Estos son los Viernes de Jogos con Salta Bachata que hace su presentación aquí y ya sabes que siempre que vengas aquí a la discoteca Jogos no te olvides de decir en puerta lista de Hugo para tu descuento y ahorras entre 3 a 5 euros de descuento en tu entrada hoy se ha colgado el cartel de que ya no hay más entradas estamos a full los Viernes son espectaculares aquí en Jogos la mejor discoteca del momento y la más barata reservas reservas tu mesa para cumpleaños moda lo que tú quieras reunión de compis de trabajo y todo reservas al 678-3106-18 con Hugo no te olvides ¡Bravo! 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 ¡Bravo!